hola qué tal esto es un vídeo nuevo para todos mis hermanos venezolanos y para todos mis hermanos del habla hispana hoy les vengo a hablar de una plataforma educativa que se llama udemy para todas esas personas que estén interesadas en tomar cursos online para alimentarse de conocimientos en el área en que se desempeñan pues bien hoy les vengo a contar de qué se trata esta plataforma pero antes de comenzar me gustaría que te suscribas a mi canal y activen las notificaciones para que estés al tanto de todos los vídeos que estaré subiendo a mediados del tiempo y así éste te puedan servir en un futuro ahora de qué se trata esta plataforma que les comenté anteriormente udemy pues bien que es udemy udemy es una tienda virtual global que incluye más de 150 mil cursos impartidos por instructores expertos puedes apuntarte a estos cursos a una amplia gama de categorías como negocios y empresas idiomas académicos tecnológicos juegos salud y fitness programación entre otros ahora los instructores agregan contenido nuevo todos los días así que te recomiendo que te pases de vez en cuando por la página de udemy para que veas los cursos nuevos que han agregado a esta plataforma educativa o que a continuación les hablaré un poco sobre algunas preguntas que me hacen mis colegas mis amigos mis familiares acerca de esta plataforma y una de ellas es que incluyen los cursos de udemy la base de cada curso de udemy son sus clases en particular que pueden incluir vídeos pueden incluir dispositivos textos recursos adicionales que el instructor ha cargado además los instructores pueden agregar cuestionarios exámenes de pruebas asignaciones y ejercicios de codificación como de manera de mejorar la experiencia de aprendizajes de los estudiantes entonces otra pregunta que ellos que hacen regularmente es cómo puede tomar un curso de udemy tomar un curso de udemy es sumamente fácil al final de este vídeo en la descripción abajo dejaré este todos los enlaces para que visiten esta página y naveguen un poco para que para que vean la variedad de cursos que tienen registrados en esta plataforma educativa los cursos de m se ofrecen totalmente bajo demanda lo que significa que este puede inscribirte en los cursos que te interesen y puedes aprender a tu propio ritmo puedes empezar un curso cuando tú quieras sin plazos para terminarlo puedes acceder a los cursos de udemy de diversos de diversos dispositivos y plataformas incluyendo ordenadores de sobremesa portátiles y las aplicaciones móviles que están para android y para el sistema operativo de apple ios ahora otra pregunta que me suelen hacer es cuánto tiempo tengo para completar un curso de udemy como yo les comentaba anteriormente no hay plazos para iniciar ni completar los cursos incluso después de completar un curso puedes seguir accediendo a él cuando quieras siempre que tu cuenta este se encuentra en buen estado y udemy conserva la licencia del curso es udemy una institución acreditada no no es una institución acreditada pero ofrecen cursos basados en habilidades impartidas por expertos en su campo de especialización y cada curso aprobado se ofrece con un certificado de finalización de udemy la cual ustedes los pueden descargar en archivo pdf o jpg y lo pueden conservar en caso tal de que ustedes lo quieran lo quieran compartir con alguna organización con algún colega etcétera ok hay alguna forma de consultar una vista previa del curso por supuesto que si si no estás seguro de si un curso es el adecuado para ti puedes este iniciar una vista previa gratuita y ver alguna de las clases que el instructor ha seleccionado de todas maneras también si encuentro algunos cursos cupones ofertas de otras ramas otras categorías la voy a dejar voy a ir actualizando el vídeo día tras día y agregando nuevo material así que siempre esté si vieron este vídeo completo vuelvan porque estaré actualizando lo con más información de ayuda más que todo para los para los venezolanos ya que nosotros tenemos como quien dice un bloqueo de moneda no podemos usar dólares ni pago como quien dice legalmente en el país pero ya últimamente los venezolanos están usando dólares como moneda de día a día y creo que está estos cupones de esta página de Udemy y estas ofertas les hace bien al venezolano ya que sé que se hace costoso o difícil hacer un curso que cueste 100 dólares por ejemplo entonces aprovechen estas ofertas si no me gusta el curso que he comprado que lo puedo hacer simplemente este Udemy siempre quiere que estés a gusto de todos los de su plataforma y por lo tanto tienes hasta 30 días de una vez comprado el curso de realizar o solicitar un reembolso pero a veces te piden este que explique la razón por cuando te gustó y a mí me pasó una sola vez porque compré el curso equivocado y efectivamente me hicieron el reembolso súper rápido no recuerdo cuántos días me tomó pero fue súper rápido y para todas estas personas que estudian computación y estén interesadas en hacer cursos de basados en linux les recomiendo un instructor que se llama fidel valero acá abajo en la descripción de este vídeo voy a dejar todos los enlaces sobre esos cursos la página web que él maneja que se llama usuario root.com es muy importante para todo eso incluso para todos esos venezolanos que estudian computación que se pasen por esta página y vean los cursos que este instructor dicta sus precios son muy buenos los cursos son muy completos así que como les dije anteriormente voy a dejar los enlaces voy a dejar algunos cursos que están en descuentos para que ustedes entren en los miren Yo hice un curso con él de preparación para una certificación de Linux en Red Hat Fue muy buena, un curso muy completo Incluso tiene un canal, el profesor maneja un canal en Telegram Tiene todos los estudiantes que han tomado sus cursos en este canal Y aunque no suelo comentar mucho por tema de trabajo El canal, toda la información que se maneja allá adentro es muy importante De ayuda, de soporte Los muchachos suelen comentar acerca de actualizaciones nuevas basadas en Linux Soporte técnico, laboratorio, pruebas Y les recomiendo que hagan estos cursos Y que les sea la página Udemy Verifiquen, regístrense y si quieren tomen un curso como de pruebas Para que vean el contenido que él maneja Así que ya saben, vayan a la descripción de este video Y miren los enlaces que les voy a dejar allí para que ustedes puedan ingresar Y pues nada, no olviden suscribirse a mi canal Activo las notificaciones, estaré subiendo videos con más temas de ayuda Que te puede servir para un futuro Hasta luego Cuídense Y Éxito en lo que estén haciendo ¡Gracias!